No, pero sí, o sea, al final tiene drama también, hay un poquito de drama. ¿Tú qué clase de escritor eres? ¿De los que va al Starbucks con un Mac y con la Moleskine? ¿O eres de los que trabaja en su casa, en pijama, con lamparones? Eso lo he hecho, lo diría al Starbucks con él, más que nada para que me vieran. O sea, y hacía como que escribía rápido y no estaba escribiendo nada. Pero esta novela la terminé cuando nos confinaron, que hubo mucha gente que aprovechó para terminar sus libros y ahora lo que pasa es que hay tantas novedades que no cabemos. Pero sí, lo terminé en casa, lo que pasa es que me vestía, me ponía traje y corbata para estar en mi casa, no te lo pierdas. ¿Para escribir? Sí, para escribir. ¿Y un whisky? Whisky también, claro. Hombre, como un escritor maldito. Tú lees mucha, he leído en la documentación que lees mucho, novela rusa, especialmente a Dostoyevsky. Sí, me pirra Dostoyevsky. Jodido Dostoyevsky. ¿Qué crees que pensaría Dostoyevsky de tu novela? Buah, me iba a encantar.